Vamos a calcular este límite, x tiende a cero a través de valores mayores que cero. Vamos a sustituir esta cantidad ahí en el lugar de la x. Aquí sería raíz cuadrada de cero, que es cero. Cero por tres medios es cero. Aquí sería raíz cuarta de cero, que es cero. Uno más cero es uno, tenemos logaritmo natural de uno, entre cero. Logaritmo natural de uno es cero. Llegamos a esta forma indeterminada. Vamos a borrar esto para intentar resolver el problema de otra manera. Vamos a tratar de aplicar este resultado. Para poder aplicarlo, necesitamos que u sea tres raíz cuadrada de x entre dos. ¿Qué es lo que está sumando a uno aquí? Para tener logaritmo natural de uno más u, como dice acá. O sea, que u sería tres raíz cuadrada de x entre dos. Pero, aquí necesitamos u. O sea, necesitamos esto. Y esto lleva raíz cuadrada de x. Aquí tenemos raíz cuarta de x. Debemos convertir esta raíz cuarta de x en raíz cuadrada de x. Eso se puede hacer multiplicando esta raíz cuarta de x por otra raíz cuarta de x. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Pero, arriba, también debemos multiplicar por raíz cuarta de x. Es que raíz cuarta de x por raíz cuarta de x es raíz cuarta de x por x. O sea, raíz cuarta de x cuadrada. Esto se puede poner como x a la dos cuartos. Dos entre cuatro. Que es x a la un medio. Porque dos cuartos es un medio. Y x a la un medio es raíz cuadrada de x. O sea, que esto es raíz cuadrada de x. Podemos poner aquí raíz cuadrada de x. Podemos poner aquí raíz cuadrada de x. Pero, no nada más ocupamos raíz cuadrada de x. Ocupamos tres medios de la raíz cuadrada de x. O sea, que aquí debemos multiplicar por tres medios. Vamos a hacerlo. Ahí está. Pero si multiplicamos por tres medios abajo, también debemos hacerlo arriba. Este tres medios se puede sacar del límite. La raíz cuarta de x no. Porque lleva x. Tres medios es una constante y se puede sacar del límite. La raíz cuadrada es una constante y se puede sacar del límite. La raíz cuadrada es una constante y se puede sacar del límite. Y, vamos a ver, esta parte de x. O sea, esta parte de x. Podemos hacer el cambio de variable, pero también esta u se debe tener aquí. Antes de hacer el cambio de variable, veamos una cosa. Esto es esto. pero esto no está aquí raíz cuarta de x no está aquí entonces vamos a separar en dos límites antes de hacer el cambio de variable porque así no podemos aplicar esto vamos a poner así tres medios del límite de esto por el límite de esto este límite es fácil de calcular poniendo este 0 ahí y para este aún debemos hacer el cambio de variable eso implica que aquí también debemos poner u tenemos x necesitamos u cuando x tiende a 0 a través de valores positivos ¿hacia dónde tiende u? eso se puede calcular de aquí aquí sería raíz cuadrada de 0 cuando este 0 se pone aquí raíz cuadrada de 0 es 0 0 por 3 medios es 0 quiere decir que u tiende a 0 ahora como esta raíz cuadrada origina valores positivos próximos a 0 al poner valores de x próximos a 0 pero positivos esos valores originados por esta raíz cuadrada valores próximos a 0 positivos se multiplican por 3 medios y nos siguen dando valores próximos a 0 positivos eso implica que u tiende a 0 a través de valores positivos tenemos 3 medios este límite se puede calcular ya poniendo este 0 ahí se trata de raíz cuarta de 0 no vamos a poner este más intentemos que ya sabemos cómo trabajarlo por por el límite decíamos que cuando x tiende a 0 a través de valores positivos eso implica que u también tiende a 0 a través de valores positivos acuérdense cuando pusimos el 0 aquí nos dio que u tiende a 0 a través de valores positivos eso lo hicimos ahorita logaritmo natural de 1 más esto pero esto es u sobre esto que es u también este límite es este claro este no tiene el más aquí pero se entiende que si esta conclusión se hace es porque es válido el límite de esto mismo cuando u tiende a 0 por la derecha o sea a través de valores positivos y también cuando u tiende a 0 a través de valores negativos entonces este límite esto da 1 o sea esto es cierto cuando aquí se pone un más y también cuando se pone un menos y también cuando se pone un menos entonces nos quedaría así 3 medios por 0 que es la raíz cuarta de 0 por este límite que es 1 3 medios por 0 es 0 0 por 1 es 0 este es el resultado del problema que mundial que ou no que la que уз Gracias.